¿Cuál es la energía relativa? ¿Sí o no, muchachos? ¿Está bien o no? Ahora, recuerden que el valor de n son los niveles y los niveles son los números que anteceden a las letras. Por ejemplo, acá sería 3, acá sería 5, acá sería 4, acá sería 5. ¿Está bien o no? Ya está, vamos. ¿Cuánto vale L? A ver, para S sería 0, para P sería 1, para F sería 3 y para P sería 1. Súmalo a ver. Acá sería 3, acá sería 6, acá sería 7, acá sería 6. ¿Sí o no, muchachos? ¿Está bien? Me piden ordenar en orden creciente, o sea, de menor a mayor, de menor a mayor, de menor a mayor. El menor sería el 3, S2. ¿Quién le sigue? Bueno, cuando hay un empate ya sabes, ¿no? Porque el que le sigue es el 6 y 6. Cuando hay un empate ya sabes, a menor nivel, a menor energía, a mayor nivel, a mayor energía. Por lo tanto, él tiene el quinto nivel y él tiene también el quinto nivel. Ah, acá hay un empate, mira, a ver. Si por A o B las sumas son iguales y también los niveles son iguales, mi modo, muchachos. ¿Ya? A pesar que tienen diferentes electrones, pero sin embargo ellos tienen iguales energías. Significa que el 5P4 tendría igual energía que el 5P1. Ambos son iguales, ahí sí son completamente iguales. ¿Correcto, sí? Y el último sería el 4F2. Ya está. No te vayas a olvidar entonces. No te vayas a olvidar entonces, ¿correcto? Cuando las sumatorias son iguales, la diferencia lo dan los niveles. Y si los niveles son iguales, ni hablar, tienen completamente iguales su energía. ¿Ya? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que viene a ser justamente el segundo número cuántico. Vamos al tercero, a ver. Recuerda que hasta ahora hemos hablado de nivel y su nivel nada más. Muy bien, el tercero ahora se relaciona con el orbital. Si remontamos un poquito a lo que hemos estado haciendo, decimos, el primero me daba el nivel, el segundo me da el subnivel, el tercero me tiene que dar ahora el orbital. ¿Correcto, sí? Se llama número cuántico magnético, ¿de acuerdo? Se relaciona con el orbital o también se desee la orientación de los orbitales, ¿no? A qué eje sigue, qué dirección siga, ¿de acuerdo, sí? Pero realmente más hablamos de los orbitales, nada más. Matemáticamente hablando, muchachos, ¿qué valores va a tomar M su L? Matemáticamente hablando, jóvenes, ¿qué valores tomará el valor de L? Veamos. M su L va a tomar desde menos L, te comento, desde menos L, pasará por menos 2, pasará por menos 1, pasará por 0, pasará por más 1, pasará por más 1, hasta llegar a más L. De hecho, de otra manera, tomará de menos L hasta más L pasando por 0, ¿correcto, sí? Entonces, esos valores es lo que tiene que tomar el M su L. Pero recuerda también que cada valor viene a ser un orbital. Recuerda también que cada uno de los valores tiene que ser un orbital, ¿correcto, sí? Ya, por si acaso. El número de orbitales, muchachos, bueno, si cada valor es un orbital, entonces el número de orbitales tiene que ser el número de orbitales, si no, jóvenes. El número de valores numéricos tendrá que ser el número de orbitales, ¿correcto, sí? Por ejemplo, de de más 1 hasta más L hay L valores. De menos 1 hasta menos L hay L valores más. Si tú sumas L habría 2L valores, pero el 0 es un valor más. Si tú sumas todo eso sería 2L más 1, entonces. Por lo tanto, el número de orbitales va a ser igual a 2 veces L más 1, nada más. ¿Correcto, sí? Nada más. El doble de L, 2L más 1, nada más. ¿Está bien? El número de electrones, jóvenes, ya sabes, un orbital como máximo puede tener 2 electrones. Entonces, si yo quiero llegar al número de electrones, sería el doble, 2 veces. 2L más 1. ¿Ok? Recuerda, el número de electrones tiene que ser el doble, 2 veces 2L más 1. ¿Correcto, sí? De esa manera, muchachos, hablamos sobre lo que viene a ser el número cuántico magnético. No te vayas a olvidar, ¿ya? Pero sigamos practicando. A ver, veamos por acá, veamos por acá, chicos, veamos por acá. A ver, me dice, ve, vamos. Dice. ¿Qué valores toma M suele para L igual a 4? ¿Qué valores toma el M suele para L igual a 4? Pero veamos, chicos. Si L vale 4, si L toma 4, ¿qué valores va a tomar el M suele? Si L vale 4, el M suele va a tomar desde, 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 desde menos 4 hasta más 4. ¿Vale? Porque recuerda que el L viene a ser joven en los extremos, mira, ve. Tanto negativo como positivo. ¿Ya? Esos valores de L vienen a ser justamente los extremos. Tomará, por ejemplo, menos 3. Tomará menos 2, tomará menos 1, tomará 0, tomará más 1, tomará más 2, tomará más 3. Hasta más 4, ¿correcto, sí? Tomará de menos 4 hasta más 4, pasando por 0. ¿Correcto o no? Ya no te vayas a olvidar, ¿ya? De igual manera, mira el ejemplo número 11. A ver. ¿Veis? ¿Qué valores toma M suele para el subnivel D? Si tú hablas del subnivel D, hablas de que L vale 2. Simplemente dice, L vale 2. Y si L vale 2, el M suele, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a menos 2. Menos 1, 0, más 1, más 2. Recuerda, el extremo es el L, de menos 2, de su negativo hasta su positivo, de menos 2 hasta más 2, pasando por 0. ¿Correcto o sí? Será menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. ¿Correcto o sí? La pregunta era, ¿qué valores toma? La respuesta sería, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. ¿Correcto o sí? Ya, por si acaso. A ver, ejemplo número 12. ¿Qué valores toma M suele para el subnivel fundamental? Oye, no te olvides que el subnivel D se llamaba Shar. El P se llamaba Principal. El D se llamaba Difuso y el F se llama Fundamental. Si tú vas a hablar entonces de su unidad fundamental, vas a hablar de F. Y para él, el L vale 3. Y si el L vale 3, ¿qué valor le va a tomar M suele? Tomará D de menos 3. ¿Recuerda? Su extremo, recuerda, menos 3. Tomará, por ejemplo, menos 2. Tomará, por ejemplo, menos 1. Tomará, por ejemplo, 0. Tomará más 1, tomará más 2 y tomará. D de menos 3 está más 3 pasando por 0. ¿Correcto o sí? Ya, por si acaso. De igual manera, miren el ejemplo número 13. Hay el número de orbitales para L igual a 1. Ojo, escúchame bien. Cada valor es un orbital. Si acá tú cuentas hay 7 valores, por lo tanto, en el L igual a 3 habrá 7 orbitales. ¿Está bien? Habrá 7 orbitales. ¿Por qué, profesor? Porque cada valor es un orbital. ¿Correcto o sí? Dice la teoría, no te olvides. Si acá hay 7 valores, tendrá que tener 7 orbitales. No te vayas a olvidar. ¿De acuerdo o sí? De igual manera a la otra, mira. Hay el número de orbitales para L igual a 1. Jóvenes, si L vale 1, si L vale 1, el M suele va a ser igual a menos 1. 0 más 1, si L no es un muchacho. ¿Está bien o no? Ojo, cada valor es un orbital. Como son 3 valores, tendría que tener 3 orbitales. Simplemente decimos, habrán 3 orbitales. La respuesta sería, la respuesta sería, vamos a colocar por acá, la respuesta sería 3 orbitales. Porque cada valor es un orbital, no te olvides. 3 orbitales. Ya está. Ejemplo número 14, vamos. Me dice, hay el número de electrones para L igual a 3. Para L igual a 3. Bueno, cada orbital tiene un par de electrones. Significa que para poder hallar yo mi número de electrones, tendría que ser el doble de mi número de orbitales. Por lo tanto, entonces decimos, si L vale 3, ¿ya? Si L vale 3 jóvenes, el M suele que vale le va a tomar. Si L vale 3, tomaría menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. Son los muchachos. Ya está. De menos 3 está más 3 pasando por 0. ¿Recuerdan que sí? Me piden a mí el número, primero hay que haya número de orbitales, ¿sí o no? Le decimos el número de orbitales. Número de orbitales. ¿A qué va a ser igual? ¿Está bien? Solamente el número de valores. Acá hay 2, acá hay 4, acá hay 6, 7. Entonces, si me piden número de orbitales sería, jóvenes, simplemente 7. Pero me pidieron a mí el número de electrones. ¿Está bien? Entonces tiene que ser el doble. Porque un orbital como máximo contiene 2 electrones. Entonces tendría que ser 14, ¿sí o no, jóvenes? Simplemente decimos 14 electrones. Ya está, 14 nada más. Ya está, muchachos. ¿Está bien o no? De igual manera, a ver, la número 15 dice, hay el número de orbitales para el... Ah, ya, lo puedo generalizar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque simplemente decimos, ¿no? Si él le vale x, el m suele va a tomar desde menos x. Tomará, por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, hasta más x. ¿Ya? De menos x hasta más x pasando por 0, ¿correcto, sí? ¿Cuántos valores son? 2x más 1, ¿no? Porque desde 1 hasta x hay x valores. Desde menos 1 hasta menos x también hay x valores. Hasta hay 2x valores. Pero el 0 es un valor más, ¿correcto, sí? Y cada valor jóvenes, cada valor muchacho es un orbital. Por lo tanto, entonces, el número de orbitales... El número de orbitales va a ser igual a 2x más 1. ¿Estamos de acuerdo, sí? Ya en forma general, no te olvides, ¿correcto, sí? Algo que demostramos acá también. ¿Ya? Y si me piden ahí el número de electrones para él igual a 2, bueno, se supone que es el doble, ¿sí o no? Por lo tanto, entonces, a ver, lo hacemos directamente en base a ella. Mira, decimos, el número de orbitales... El número de orbitales va a ser igual a 2a más 1, si uno es joven. Igualito que el anterior, 2x más 1, 2a más 1. Pero si quiero el número de electrones, debe ser el doble. Entonces decimos, el número de electrones va a ser igual a 2 veces. Entonces, 2a más 1, que sería 4a más 2. Ya está, ¿correcto, sí? De esa manera, hallamos lo que vendría a ser en este caso, el número de electrones y el número de orbitales, ¿correcto, sí? Y el cuarto número cuántico, chicos, del cuarto número cuántico, jóvenes, realmente nació con una necesidad. ¿Por qué? Porque los tres números cuánticos nacieron de la cuestión del austriaco Hermes-Schrodinger. ¿Correcto, sí? Entonces, inicialmente se pensaba que eran tres números cuánticos, pero, jóvenes, había un pequeño detalle. Un orbital es la región de máxima probabilidad para encontrar un electrón. Un orbital viene a ser la zona de máxima probabilidad para localizar un electrón. Pero como máximo, solo puede tener dos nada más. Como era lógico pensar, y justamente Paul Dirac dijo eso, si los electrones se mueven alrededor del núcleo, ellos van a generar un tipo de campo magnético. Y si los dos van a moverse alrededor del núcleo, van a tener que repelerse, porque van a generar el mismo tipo de campo magnético. Para que lo haga diferente, tendrá que haber algo especial. Para que lo haga diferente, habrá el giro del electrón. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Así como el electrón se mueve alrededor del núcleo, también va girando. Se va moviendo y va girando. ¿Correcto, sí? ¿Ya? Se va moviendo y va girando a la vez. ¿Está bien? Y va a tener, jóvenes, dos tipos de giros. Uno sería antihorario y el otro sería horario. ¿Correcto, sí? Uno sería antihorario y el otro sería horario. No te vayas a olvidar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por detrás. Entonces, muchachos, si por A o B el giro es antihorario, generará un campo magnético por decir haber positivo. Y si ahora va a ser horario, sería negativo. De tal manera que los dos se atraigan y no se salgan del orbital, si no, muchachos. Porque la idea es lo máximo posible tratar de demostrar que el electrón no se va de la nube electrónica. Entonces, uno de los factores por los cuales colabora es justamente su giro alrededor de su eje imaginario. ¿Correcto? Por lo tanto, entonces, muchachos, por convención se le atribuye giro antihorario, flecha para arriba. Giro horario, flecha para abajo. Flecha para arriba vale más un medio y flecha para abajo vale menos un medio. Ya está. ¿Correcto? ¿Sí? Giro antihorario y giro horario. ¿Correcto? ¿Sí? Ya no te voy a olvidar. Flecha para arriba, recuerda, más un medio y flecha para abajo menos un medio. ¿Correcto? Te comento que el cuarto número cuántico no se relaciona con ninguno de ellos. ¿Por qué, profesor? Porque no nace de ellos. No es que no nace de la ecuación de Schrodinger. ¿Está bien? Ella, joven, es independiente. Se agregó, como te dije hace un momento, como una necesidad. ¿Está bien? Justamente por tal motivo es que los números cuánticos se relacionan entre sí, pero los tres primeros nada más, el cuarto no es independiente, te decía. ¿Está bien? Y acá lo puede verificar. Mira, para saber qué valores toma M, su L, primero le pregunta a L, ¿sí o no? Porque el M su L toma desde su extremo negativo hasta su extremo positivo, ¿sí o no, muchachos? ¿Eh? Entonces recuerda eso, recuerda eso, recuerda eso. Jóvenes. Los valores que van a tomar en este caso el M su L, ¿no es cierto? Y el M su S, ¿correcto? ¿Sí? Siempre van a ser, muchachos, valores realmente de acuerdo a una relación con ellas. El único independiente sería el spin. Los demás sí se relacionan. Por tal motivo es que siempre N tiene que ser mayor que L. Y siempre L tiene que ser mayor o lo sumo igual, pero, pero, acá hay un pero, jóvenes. El M su L toma signos. Si toma signos para compararlos, solamente debe ser valor nada más. En esas circunstancias siempre el L debe ser mayor o lo sumo igual que el valor absoluto del M su L. Siempre el L tendrá que ser mayor o igual que el valor absoluto del M su L. ¿Correcto, sí? Ya no te vayas a olvidar, ¿ya? De esa manera, jóvenes, hablamos nosotros, ¿ya? De lo que viene a ser en este caso la relación de los números cuánticos. ¿Y cómo lo puede realmente plasmar? Por ejemplo, mira, la número 17. ¿Cuál está bien escrito? Les van a dar a mí cuatro números cuánticos. Recuerda siempre, de izquierda a derecha, recuerda siempre, de izquierda a derecha. Él es el N, él es el L, él es el M su L y él es el spin. ¿Sí, uno, muchachos? ¿Está de acuerdo, sí? No te vayas a olvidar. ¿Correcto, sí? Que dijo siempre N mayor que L. Acá está, mira, mayor que L. ¿Ahí? L es mayor igual que el M su L, acá está. Mayor. Mayor que uno. Bueno, pero el spin no puede ser menos un cuarto. El spin solo puede ser o más un medio o menos un medio. Entonces, esto que está aquí, jóvenes, lo hace falso. Lo que está acá, muchachos, lo hace falso. Falso, entonces. ¿Está bien o no? Entonces, busquemos el verdadero. Me dice, ¿cuál está bien escrito? ¿Cuál es verdadero? Dos. Cinco, uno está bien, pero él no puede ser mayor que él. Acá, mira, a ver. El dos no puede ser mayor que el uno. Está mal esta opción. Tiene falso. La C. Cuatro mayor que dos. Correcto, sí. Pero él, correcto, tiene que ser mayor o igual que él. Ojo, solo valor, sin el signo. No compare con signo. ¿Está bien? Entonces, solo valor. Tres acá, dos acá. Él no puede ser mayor que él. ¿Cómo valor? Recuérdalo. Acá está mal. Sería falso, entonces. La D. No pueden ser iguales, la N y L. No pueden ser iguales todos. Ya está, ¿correcto, sí? Falso, en casos. La otra. Siete mayor que ella, sí. ¿Pueden ser iguales? Claro. La segunda y la tercera sí pueden ser iguales. Ellos sí pueden ser iguales. Acá lo dice, pueden ser iguales. ¿Correcto, sí? En cambio, la última o es más un medio o es menos un medio. ¿Pero cuál? Cualquiera, cualquiera de los dos. Por ese motivo, la E sería verdadero. ¿Cuál es la clave en el número 17? La E del año. ¿Está bien? Ya está, vamos. Jóvenes, hay un principio que emana de lo anterior. ¿No? Entonces, el amigo Jojo Pauli decía algo importante. Es imposible encontrar en un mismo átomo, es imposible tener en un mismo átomo a dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales. Es imposible, decía él. ¿Está bien? Es imposible tener entonces a dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales. La diferencia, muchachos, ¿está bien? Lo puede dar el spin o cualquier otro número. Pero recuerda, siempre, 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 en un átomo no puede encontrarse a dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales. ¿Qué pasaría si se encontrase? Bueno, estaría mal. Porque si a mí me dicen, oye, un electrón A tiene los cuatro números cuánticos iguales que un electrón B. ¿Cuál es la única posibilidad? Que estos dos electrones estén en diferentes átomos, pero no puede estar en el mismo átomo. En un mismo átomo no pueden haber dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales. Por tal motivo, muchachos, a esos jóvenes se les conoce bastante como el principio de exclusión de Pauli. ¿Correcto así? ¿Ya? Ejemplo número 18, chicos, vamos a ver. Ordenar en orden creciente su energía. Ah, ya. Dices tú. A ver, habría que ir a la energía entonces. ¿Sabes? Habrá que ir a la energía. Pero recuerda que para ir a la energía solo interesa a los dos primeros, tanto el L como el L nada más. Súmenlo dos acá, sería 8. Súmenlo dos, sería acá 8. Súmenlo acá, sería 8. Súmenlo acá, sería 8. Ojo, cuidado, todos tienen 8, a ver. Todos tienen 8. Cuidado con ello, a ver. Vamos a ordenarlo, a ver. A ver, ordenar en orden creciente, de menor a mayor. Como todos son iguales, recurrimos a los niveles. Menor nivel, menor energía. Mayor nivel, mayor energía. El menor sería el 2. Es el menor. Y el mayor sería el 3. Ya está. ¿Correcto así? No te vas a olvidar, ¿ya? En ese sentido. Pero, ojo, el 1 y la 4, ¿sabes? El 1 y la 4 son menores que la 3, pero son mayores que la 2. Porque su número es intermedio. Pero acá hay un pequeño detalle. Sí, pero si está el nivel, lo dijimos hace un momento, un ejercicio diferente a él, por supuesto, pero el mismo, ¿no? El mismo contraste realmente, ¿no? Entonces, jóvenes. Si tiene el mismo nivel y tiene la misma energía, entonces son completamente iguales. No importándome que acá sea 0 y acá sea 2, ¿está bien? No importándome que acá sea menos 1 medio y acá sea más 1 medio, eso no tiene que ver nada. Solo lo determina los dos primeros números cuánticos, nada más. Estos dos primeros, nada más. ¿Cuerdas que sí? Estos dos primeros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bajo esa premisa, entonces, muchachos, si los niveles también son iguales, su energía también tendrá que ser completamente igual. Significa que vendría cualquiera de ellas. Por ejemplo, puede ser el 1K, ¿igual a quién? Igual al 4. Y recién después viene menor al 3. Ya está, en ese orden sería, muchachos. ¿Recuerdas que sí? No te vayas a olvidar, ¿ya? De esa manera sería. Pregunta número 19. ¿Cuál es más inestable? Recuerda que la palabra estable significaba más quieto. Significaba menos energía, más estable. Pero él dice menos, más inestable. Si es más inestable, tiene que tener más energía. Más estable, ojo, estable, era menos energía. Pero ahora si me dicen, más inestable, tendría que ser joven, mayor energía. En otras palabras, jóvenes, ¿cuál es más inestable? Significa cuál tiene mayor energía. Y una vez más, solamente los primeros, nada más. 6 más 2 sería 8. 3 más 2 sería 5. 7 más 1 sería 7. 5 más 3 sería 8. 4 más 1 sería 5. Ya está, muchachos, muy bien. ¿Correcto, sí? Una vez más. ¿Quién tiene mayor energía? Supuestamente el 8 por acá y el 8 por acá. Es un empate, eso no, jóvenes. ¿Está bien? ¿Quién me da la diferencia? El mayor nivel. Él tiene el nivel 6. Y él tiene el nivel 5. ¿Está? Mayor nivel o mayor energía. Mayor nivel sería 6. Por lo tanto, la respuesta sería la A. La clave sería la A. Pregunta número 20. ¿Hay la energía relativa del 4F, X y 7? A ver. A eso le colocan de esa manera, ¿no? Por ejemplo, dice por acá 4F, X y Z. Te comento que él viene hacia la orientación. Él viene hacia la orientación. Solamente sirve para saber la orientación, nada más. Después no me influye. Después no me influye. Solo pregúntate. Para ella la energía tiene que saber dos cosas. ¿Cuánto vale N? ¿Y cuánto vale L? ¿N vale 4? ¿L vale 3? Para F, L vale 3. Súmalos, me da su energía. Entonces, su energía relativa va a ser igual a 7. Ya está. ¿Está bien? Energía relativa va a ser igual a 7. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? De esa manera, jóvenes, hablamos, de esa manera, estudiamos lo que viene a ser los números cuánticos. ¿Correcto? ¿Sí? Esos jóvenes son los llamados números cuánticos. ¿De acuerdo? ¿Está bien? 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 ¡Gracias!